Buenos días gente Lina de Huanco, mi nombre es Joni Acosta, soy consultor de ventas de Concepcionario Automotores de la Amazonia de la ciudad de Huanco. En esta oportunidad le vamos a presentar la New Vigus JMC, estamos hablando de una unidad de 4x4, motor Ford Puma, que tiene una potencia aproximada de 140 caballos de fuerza. Contando en dos versiones, 4x2 y 4x4, en ambas versiones equipadas. A continuación vamos a dar un recorrido a 15 minutos de Huanco, por Toma y Kichwa. Vamos, acompáñenos linda gente. En este sentido la New Vigus en 4x4, tenemos con un potente motor, con un tipo de inyección de combustible Bosch, una marca bastante reconocida que es alemana, combustible de Comunwright. Tiene aproximadamente una capacidad de carga de 820 kilogramos, un peso bruto de 2640 aproximadamente. Y una caja de transmisión de Headrack, mecánica de 5 velocidades más una de retroceso. Una suspensión delantera de muelles espiral doble y una suspensión trasera, resorte helicoidal de 5 puntos con barra antivuelco. Estimada gente, continuando con el roleplay, presentando la parte frontal de esta unidad. La parte frontal tiene una apariencia bastante robusta, con faro alargado, que nos va a dar una visión mucho más panorámica al tener un viaje nocturno. Continuamos con la Vigus JMC. La parabris es laminada, tiene un sistema de protección en los laterales, que nos va a dar, digamos, mejor un trabajo más riguroso en zonas rústicas, como la que estamos contando. Acabamos de llegar a la ciudad de Toma y Kichwa, viendo todas las bondades y capacidades de la New Vigus JMC. En lo particular me gusta el amplio faro, de forma alargada, con una composición bastante robusta en la parte frontal, digamos con aro número 16, que va a contar de freno de disco, frenos ABS delantero, EBD posterior también, propiamente con el freno de disco. Espero que también vamos a ver el tema del interior. Esta Vigus tiene controles en el volante y por parte tiene control de crucero, muy poco utilizado en el Perú, pero que a la hora que lo agarra en las manos, es mucho más cómodo. Los pones a la velocidad límite y estás manejando tranquilo, consume menos gasolina, porque estás acelerando y desacelerando. El torque es muy importante, que nos ayuda siempre para lo que se viene en el futuro. En la consola central, una pantalla multimedia de 7 pulgas, tiene cámara de retroceso, al igual que también nos trae sensores para retroceder. Muy importante para ver la cámara de retroceso y también nos va a traer controles de audio AM y FM. Puedes graduar, subir con tan solo un solo tono. Algo muy particular que trae esto es que tiene el aire acondicionado, caliente, frío, tanto que nos puede llegar para el cuerpo, como que también nos puede llegar para los pies, muy importante en épocas de frío y recirculación de aire. Tenemos los asientos en cueros en ambas versiones, en 4x2 y 4x4. Al mismo tiempo tiene también todo lo que es los asientos en las dos versiones, 4x2 y 4x4 en cuero. En automotores de la Amazonía, la JMC está pegando en Huancu. Ubícanos en esta bella ciudad de Huancu, en Girón, en Milo Balizán 745, al costado de Bahía Continental. Subtitulado por Jnkoil